La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Viernes 13 de enero del año 2023 ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios Eterno es el Señor el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Si reflexiono sobre Dios, sobre su existencia eterna, su presencia en todas partes y al mismo tiempo sobre su grandeza, su sabiduría, su poder, esta pregunta resuena en mí ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Libro de Job, capítulo 11, versículo 7 Al contemplar el cielo y la tierra debo admitir que lo que veo es una ínfima parte de las obras del Creador Estas cosas son sólo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él pero el trueno de su poder ¿Quién lo puede comprender? Libro de Job, capítulo 26, versículo 14 ¿Y qué decir de su amor incondicional? Al pensar en sus constantes cuidados, exclamo Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados Libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 5 Cuando pienso en la omnisciencia de Dios en su perfecto conocimiento de mi vida debo reconocer que su grandeza va más allá de mi comprensión Aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda Sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 5 Versículos del 4 al 6 Nuestras limitaciones humanas nos enseñan la humildad pero la fe recibe la revelación de Dios en Jesucristo y nos lleva a adorarle Dios creó todo para transmitir la vida y la felicidad a sus criaturas y admitirlas en su gloriosa presencia Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La buena semilla Meditando en la palabra de Dios La crecimiento de Dios La crecimiento de Dios Gracias.